Música Vale, hemos terminado la fase de inicio, sigamos trabajando Música Cuidado, cuidado, coche de seguridad desplegado, coche de seguridad desplegado Hola Delta, asegúrate de mantenerle positivo al acercarnos Música 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 La electrónica de control está en las últimas Mantente fuera de los pianos y otras superficies desiguales Música 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 No hay amenaza de lluvia por el momento, tenemos buenas condiciones Música Coche de seguridad en esta vuelta, coche de seguridad en esta vuelta Música 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 Y recuerda que no se puede adelantar hasta la primera línea del coche de seguridad. Mantén tu posición hasta las banderas verdes. El motor muestra ciclos de desgaste, vas a notar una reducción en la potencia. Creemos que hay un cambio de estrategia viable. Quieres trañarte a la plana actual o prefieras curvar el rato. El motor muestra ciclos de desgaste. ¿Qué es el motor muestra ciclos de desgaste? ¿Qué es el motor muestra ciclos de desgaste? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.